Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Tauro, son lunas en dentro, menos Tauro, mi amor, esta lectura te debió de salir hoy miércoles, pero bueno, por temas personales y por exceso de trabajo, estoy pues un poco retrasada, así que te tiene que salir mañana jueves, si Dios quiere y los santos, así que vamos a estar pues empezando, vamos a ver con tu lectura, no es el segundo signo que más me escucha y más me apoya, por lo cual te agradezco muchísimo, no tienes idea de lo importante que es para mí, que me dejes corazoncitos verdes, que me dejes tu like y que siempre estés pendiente a tu lectura, así que vamos a estar empezando, mis espíritus que no sea yo sino ustedes, por favor, debélenme el futuro para Tauro, sol, lunas en dentro, menos para el mes de septiembre, bueno Tauro, lo primero que yo veo para ti es una ayuda espiritual que viene de una persona que te conoció de otras vidas, un maestro, una maestra muy sabia espiritualmente, yo veo que esta persona puede estar usando algún gorro o algún turbante, esta persona te va a ayudar espiritualmente, valga la redundancia, te va a ayudar a descargarte, a quitarte, pero lamentablemente pues también veo algo que quizás todavía has estado esperando hace mucho tiempo, que puede estar siendo el descanso eterno de una persona que esté enferma, ok, esto pudiera ser quizás algún familiar, algún pues persona pues de familia política o hasta tu propia pareja, si estás casado o casado con una persona que no tiene buena salud, aquí te veo una persona de signo sagitario que te llega, pero también tú buscas dirección en la vida, buscas pues de repente alguien que te guíe, que te dé paz, tranquilidad o que te limpie, ya que la mayoría de ustedes, mis adorados taurinos y taurinas, pues lamentablemente le tiran muchas envidias y trabajos de brujería, aquí yo te veo también que a tu vida llega una nueva disciplina espiritual que para mí es el budismo, porque pues yo te veo como meditando frente a una imagen de Buda, una persona con la letra J llega a tu vida, algo se te cae y se te puede estar rompiendo y puedes estar buscando algo como en el piso, mucha suerte con el 03, con el 30, alguien con letra J te trae libertad, te veo el número 12, 24, hay algo en tu casa que hay que sacarlo, que puede ser un espíritu, ok, si eres mujer te debes de cuidar demasiado los senos, si eres hombre los ojos, y te veo como un deseo de vacacionar, un hecho curioso con un caballito de mar, lo cual es buenísimo, porque esto te pudiera estar pues ayudando o augurando, ok, todo lo que viene siendo pues una pareja súper fiel, quizás a diferencia de todo lo que tú has tenido, bueno vamos a seguir entonces adelante con la bola de cristal y con la punta de cuarzo, hay que tener bastante cuidado con los ojos, ok, y otra cosa que tienes que tener mucho cuidado es con los animales, si tienes un animal pues de repente pudieran estar lamentablemente pues absorbiendo algo que no es de ellos puede ser también que te regalen un animal en este mes de septiembre, pero aquí yo te veo una persona como muy hippie con pelo largo, bigote y lentes de sol y pues esto puede ser pues una persona así pues muy bohemia, bohemia o que llegue pues a tu vida aquí vuelvo a ver esta visión de esta persona que ya está en cama que pudiera estarte entregando como si fuera pues un legado o un testamento o una herencia, ok vamos a ver en la punta del cuarzo bueno pues te veo el número 16, aquí pues también te veo como un camino, hay un encuentro con almas gemelas y hay una persona muy sabia que te va a estar dando unos poderes para ayudarte a purificarte, siento que en este mes de septiembre vas a trabajar mucho en tu energía, es posible que tomes algún curso de algo espiritual, quizás de protección, pero yo lo que siento aparte pues de todo esto es que pudieras estar buscando la manera de protegerte, ok, valga la redundancia espiritualmente así que te puedes estar comprando pues algún tipo de protección y vas a buscar como si fuera pues esa luz que te hace falta pues al final del túnel vamos a seguir adelante con el abrecaminos yo abro todos tus caminos y abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos consanelados hecho está, sí es, ya es bueno Tauro, vamos a seguir entonces adelante con los dijes consagrados bueno te salen las dos llaves, una del corazón y otra pues grande pudieras estar buscando como abrirte los caminos, el sol, necesitas el sol para purificarte también pues la moneda de parte de la cara que habla de una persona muy importante y adinerada o adinerado que llega a tu vida y por último la pluma de ángel dorada bueno vamos entonces a seguir pues adelante con las cartitas yo te recuerdo que estas lecturas son generales y no son personales y te pueden estar acertando desde ahora hasta unos seis meses así que se pone tiempo pues por organización pero la verdad pues esto puede estar pasando vamos a seguir adelante con el tarot renacentista para Tauro siento que vas a firmar un documento bastante bueno pudieras estar buscando como protegerte para tu vejez puede ser que si tienes una pareja que es mayor que tú que esta persona pues tiene una condición física ya que tú sabes que quizás le queda poco tiempo o un papá o un abuelo pues esta persona te puede estar dejando quizás un testamento o un seguro de vida fíjate que tienes que tener bastante cuidado lo primero que sale es la mano negra Tauro y pues eso habla de personas que quieren meter su mano en tu suerte en tu destino bueno ahí se frió un mosquito así se van a freír pues tus enemigos oíste tómalo pues como una señal bueno mira te sale que los ángeles te vienen con una gran bendición pero veo al mismo tiempo una firma de un documento puede ser esto para comprar una casa ok para mudarte para conseguir pues un trabajo o para vender una propiedad si la estás vendiendo habla de que pudieras estar buscando la paz aquí también pues veo que si eres soltera o soltero te puede estar llegando pues la persona que vas a compartir tu vida por muchos años pero si tú tienes una pareja pudieras lamentablemente vivir infidelidad por lo cual pudieras estar deseando terminar una relación ahora te voy a decir algo aquí hay brujería oíste para tu matrimonio porque están celosos o celosas de tu paz o de repente pues de lo que tú proyectas de todos modos habla de que tú vas a pedir como te dije pues ayuda divina y vuelve como si fuera la luz a tu vida habla de que los ángeles te tienen un regalo maravilloso Tauro es uno de los signos que en el mes de septiembre se puede estar ganando la lotería a lo grande como si fuera pues un regalo de los ángeles pero también pues aquí veo un ancestro tuyo que es muy poderoso y va a estar como intercediendo pues por ti en el cielo para que tú ganes ese dinero pero quiero que sepas que te puede llegar también pues un millonetas como decían en las novelas de antes déjame en los comentarios si tú viste una novela llamada Mariala del Barrio o María Mercedes ya yo no me acuerdo cuál era la verdad pero pues es como que ese término pues lo utilizaban mucho en esas novelas te van a llegar amores del elemento de fuego aries leo sagitario que van a venir a tu ciudad y estas personas se pueden estar interesando en ti y pues lo siento mucho por ti pero vuelve el ex ok vuelve la plaga del ex si tú tuviste pues una relación sumamente tóxica pues esa persona vuelve vamos a seguir adelante con todo lo que es la baraja española yo te recuerdo que me puedes apoyar con un corazoncito verde con suscribirte apretar la campanita me puedes apoyar con un like y por supuesto con una donación si así lo quieres también compartiendo el video recuerda que en este canal se suben videos dos veces a la semana generalmente pues miércoles y viernes pero hay días como hoy hoy es miércoles en la noche para mí son casi las 11 de la noche y pues yo aquí sigo para tratar pues de adelantar para que ustedes tengan sus videos mañana mira viene un dinero que viene de los muertos y una apertura de camino que también te abren ok así que pues Tauro va a estar muy bendecida muy bendecido en este mes de septiembre ok así que va a ser un mes de muy buena suerte para ti en lo que te veo mal es en el amor ok que debes de tener o sea cuidado con los celos y también pues con los cuernos pues como le digan en tu país tarros aquí veo un dinero que viene para ti pero aquí también pues yo veo una energía no muy positiva en la casa hay un espíritu que no es de tu cuadro espiritual aquí veo ese fallecimiento de nuevo que te va a traer una herencia te va a estar trayendo quizás un seguro de vida o algo ok pero sí que hay tres personas que te quieren estar bloqueando para que pues puedas estar ellos quizás disfrutando de lo que no le corresponde ok aquí te veo que si tienes una demanda pudieras estar recibiendo una noticia de que ya pues ese dinero va a salir te llega dinero por todas partes Tauro se va a mudar Tauro se va a comprar un auto Tauro puede estar cambiando de vida por completo aquí pues se ve también dos mujeres hablando pues de ti y se ve una persona muy pendiente a ti para mí es el cara de chancleta del vecino o de la vecina pero se ve como una persona del elemento de agua cáncer, escorpión o piscis vamos a seguir adelante con el tarot de Raider para Tauro Tauro, Tauro, Tauro solo un ascendente a Venus ahora en el mes de septiembre que está a punto de empezar tú te vas a preocupar tú te vas a preocupar por tu futuro te vas a sentir atrapada atrapado estancada estancado vas a pensar que todos los maleficios que te hicieron pues van a estar teniendo como si fuera pues un triunfo te preocupa mucho la economía eso nunca Tauro ok siempre triunfas tú con la ayuda de Dios de los santos aquí yo te veo un tema legal que tiene que ver quizás con tu casa pero aquí te veo al mismo tiempo nuevos amores del elemento de aire géminis, acuario, libra agua, cáncer, escorpión o piscis y tierra capricornio, virgo o Tauro y hasta de fuego ay no mi amor quien como tú a ti te van tú vas a estar como el salami que todo el mundo lo quiere ok entonces definitivamente estas personas van a ser como si fuera pues una oración contestada porque es como que tú estás preocupada preocupado por tu futuro habla de que vas a conseguir dinero suficiente para tener una estabilidad si te sentías sola o solo y ya no tenías un amor en tu vida habla de que llega la persona completa para tu alma y correcta pero mira tú vas a tener mucho que ver con Santa Clara Santa Clara de Asís ok te va a estar bendiciendo bastante como aclarándote tus caminos la suerte aquí pues de todos modos yo veo que por medio de un papeleo que tú vas a hacer te llegan más amores pero de donde tú te quieres ir déjame en los comentarios es muy importante para mí saber a dónde tú te quieres ir aquí vuelve y sale este fallecimiento que es una muerte pues anunciada que ya tú sabes de quién te estoy hablando gracias a eso te sale un triunfo ok pero puede ser que en algunos casos venga una situación muy fuerte de que te quieran estar pues ganando de repente por una guerra legal ok así que tienes que tener bastante cuidado aquí yo veo discusiones y veo incluso que muchos de mis adorados Tauro se van a estar separando si tienen una pareja que ya lucharon mucho así que debes de tener pues mucho cuidado con esto vamos a seguir adelante con el tarot egipcio para Tauro 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 tres personas pues yo siento que ya tú no puedes más de tanta brujería de tanta maldad de tanta mala vibra que le mandan pues al pobre o a la pobre de Tauro aquí vuelvo y veo dinero que viene para ti pero muchas envidias vamos a ver aquí veo que tú vas a poner como si fuera pues un final para esto de nuevo te sale el fallecimiento de alguien muy cercano a ti vas a buscar ayuda espiritual para terminar con tres personas y alejarlas o alejarlos y desterrarlos de tu vida aquí pues yo te veo una persona del elemento de agua cáncer escorpión o piscis esta persona viene a tu vida ofrecerte una realidad mira yo veo aparte de todo esto que tienes que trabajar con el fuego para liberarte para transmutar esta gente mala y envidiosa aquí veo que vuelves con el ex o sea no digo que vas a volver a tener la relación eso no pero lo que te quiero estar diciendo es que esa persona vuelve a tu vida y en algunos casos ahí hay algún frustrado o una frustrada que pues andan recordándose pues de la mandinga que le dieron a Tauro o de la mandinga que Tauro le dio y pues lamentablemente por eso te quieren estar cerrando los caminos con el dinero además tú estás muy ojeada mi hijo mi hija ojeado aquí se ve que si tienes una relación te envidian al papi al pichón de bruja o a la pichona de bruja y eso te trae muchos problemas ok pero habla de una relación del pasado que no fue sanada déjame en los comentarios si todavía te duele lo que te hicieron emocionalmente evidentemente bueno puede ser físicamente si viviste violencia doméstica pero generalmente pues el tema de todo lo que viene siendo el alma los dolores peores pues son los del alma las heridas que tardan más en sanar son del alma vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras para Tauro 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 sol luna ascendente Venus para el mes de septiembre estás en el final de un ciclo se duplica tu economía déjame en los comentarios a donde te quieres tu ir como que piensas en irte a un lugar que tiene que ver con como si fuera pues una nueva vida para ti ok aquí te veo las hadas ayudándote pero también las mujeres de tu familia te van a estar pues ayudando tienes que honrar a tu parte femenina a tu linaje te vas a quitar a personas del medio a Tauro le llegan personas que van a ser como un ciclo cármico tú vas a pensar que esas personas te van a traer felicidad pero lo que veo son dolores de cabeza de personas de otras vidas dolor en las piernas puede ser que te hagan algún tipo de trabajo de magia que tú hayas pisado Dios no lo quiera y pues aquí pues yo veo que pudieras estar haciéndonos un antes y un después vas a saber de alguien que pudieras estar falleciendo por un accidente ay Dios Dios no quiera esto pero la verdad puedes saber de alguien así aquí pues yo veo que tú vas a poner límite habla de que hay una persona atrás de tu enlentecimiento o de tus bloqueos económicos en septiembre tú identificas a esta persona y haces un alejamiento ok aquí pues te veo que tienes que poner música en tu casa para que las bendiciones lleguen más rápido y te veo una fortuna y un triunfo pero te veo también traición por dinero no le prestes dinero a nadie en estos días estaba viendo yo un video un pobre muchacho que dijo que venía a Estados Unidos por 5 años y que le mandó dinero a sus padres para un terreno no sé qué cosa que le construyeran y pues resulta que todos se lo gastaron y no había nada 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 y esos fueron sus propios padres y eso pues me dio pues mucha pena vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles Shanti soy el ángel de la paz y te traigo tranquilidad te aviso que te espero un camino más fácil Maya la educación y los estudios beneficiarán a tu misión a tu crecimiento personal los ángeles te ayudarán y te guiarán en el proceso bueno Kauro ahora vas a hacer una pregunta la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no la respuesta es un no ahora vamos a ver números de la suerte colores de la suerte y piedra de la suerte bueno vamos a ver esperen un momentito por favor ahora vamos a ver si esto entra hasta el final sí color de la suerte va a estar siendo el amarillo los números de la suerte van a estar siendo el 16 el 61 el 44 61 16 24 42 85 58 33 59 95 el 53 35 el 90 09 el 04 40 días dorando va a estar siendo el 4 de septiembre y la el signo más compatible va a estar siendo libra el menos compatible va a estar siendo leo y la piedra de la suerte va a estar siendo la turquesa para que todas esas riquezas que se dieron y esa prosperidad en tu lectura se manifieste que Dios te bendiga mucho y gracias por quedarte hasta el final bye 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 y y bye Gracias.